Estamos, yo me, digamos, como todos saben, no vivo en Salto, pero suelo ir cada 15 o 20 días y bueno, uno lo conoce al tema, pero bueno, básicamente me involucro directamente porque un grupo de vecinos que han hecho todas las denuncias correspondientes para hacer cumplir la ordenanza, no han recibido respuestas ni la intendencia ni el juzgado de falta y bueno, me pareció que había que hacer una movida para lograr la respuesta que se necesita. Así que vamos a estar el sábado, a partir de las 5 de la tarde más o menos, ahí en Mitre y Alviar, le siguen a una mesita juntando firmas para, básicamente para hacer valer la ordenanza 168 barra 2007, que tiene que ver específicamente con los ruidos inmecesarios o molestos y entre los incisos que hay, justamente habla de escape liberado, de alto nivel de ruido respecto de autos, de bocinas y demás. Y un poco también tratando de generar conciencia, ¿no?, respecto de la prevención, porque estamos hablando de vecinos que denuncian que en la costanera durante toda la noche hay picadas. La verdad que no está bueno verlos, cómo se pueden matar en una esquina jugando una picada en la costanera a la madrugada, ¿no? Sí, por supuesto, ahí hay varios temas, la salud, el que escucha esos ruidos que es infernal, no se puede dormir, no se puede entablar una conversación siquiera con el que tenés al lado, y después también el gasto que genera, como vos decís, al municipio esos accidentes, ¿no? Totalmente, y el dolor irreversible de la familia, digo, no, pero aparte hay una cuestión, digamos, y lo hablaba yo con mi marido y con gente que trabaja en el conurbano, donde hay mucho volumen de gente, que me decían que la verdad que es un fenómeno que lo ven en falto, porque no es que es re común ver estados liberados y miles y miles de pibes que ni siquiera llegan a la edad reglamentaria para tener su carnet de conducir motocicletas, haciendo picadas o con escapa y el ruido permanente, y estamos hablando de poblaciones gigantes como Lanús, como Loma, como La Matanza, digo que hay población, hay piberío como para tener un problema, y la verdad que sí tiene su problema, entonces me parece que es un problema de gestión, como siempre digo, vamos por la positiva, existe la ordenanza 178 barra 2007, no hace falta generar una nueva ordenanza para la tribuna, digo a los concejales, les aviso, porque por ahí no la leyeron, hay que ejecutarla, la competencia original la tiene el juzgado de falta, que tiene que ordenar a la dirección de tránsito, digamos que cumple la reglamentación, hay pasos previos que tiene que ver con la multa, tiene que ver con la persuasión, tiene que ver con las sanciones monetarias, y la última ratio es el secuestro de la moto, tampoco es la acción represiva de secuestrar la moto, es el primer acto que tiene la autoridad para hacer valer la normativa. Me parece que lo que hay que hacer es laburar, hay que dotar a la dirección de tránsito de gente idónea, y que trabaje, la policía en este caso cumple un rol más de acompañamiento, porque la verdad que esto es tránsito, no es delito, es contravención, entonces, digo, podemos relevar a la policía de que investigue delitos más graves y dejar a la dirección de tránsito que haga el trabajo que tiene que hacer. Si nada de eso se cumple, bueno, la juntada de firma tiene que ver para pedirle una audiencia al intendente, que también tengo entendido que después de las denuncias que han hecho los vecinos, no lo ha recibido, y lo único que hace el director de tránsito es pasar de la pelota al juez de falta, y después de falta al director de tránsito. La verdad que para una población de 50.000 habitantes, digamos, entre todos, y lo que es el casco urbano de Salto, que tiene 30.000, que es una ciudad linda, que es una ciudadana que puede laburar bien, que tengamos que hacer estos reclamos y que la gente tenga que llegar a una esquina a apuntar firmes, porque o no quieren hacer las cosas bien o están mirando para el Estado. Redactada, y la verdad que, bueno, muchas veces se pidió que se ponga en vigencia, Florencia. Bueno, la... Cristina, una cosita más. Sí. Los convoco a todos a que pasen en auto, en bicicleta, pida y en la esquina. Se acercarán a la gente que queda en falta, ya nos encargaremos de decir para sumarse. Si no podemos ser todos, sabemos que todo el pueblo está pidiendo lo mismo. Y otra cosa, en caso de que la intendencia no realice lo que tiene que realizar, que es ejercer la autoridad, o sea, hacer cumplir la normativa, siempre queda un recurso en la justicia, que es un lugar en donde se defienden nuestros derechos, y en este caso se presentaría un amparo en La Plata, porque vamos contra la intendencia, justamente para que hagan valer un órgano superior, en este caso la justicia provincial, lo que la intendencia no puede o no quiere hacer. Trataremos de evitar eso, porque la verdad que lo mejor que podemos hacer es conversar y que el intendente, que es una persona de bien, entienda que es un reclamo a la sociedad que lo votó y a quien se debe, y supongo que se solucionará en términos locales. Pero siempre si no, hay una herramienta superior para hacer valer nuestros derechos, ¿no? Así que eso también hacerlo saber.